La invasión rusa a Ucrania ha desatado un terremoto global cuyas ondas expansivas también afectan a América. Sin una visión unificada desde el punto de vista político y golpeada por los efectos económicos de la guerra, lejos de una posición común, el continente americano está dividido. Por un lado, Estados Unidos ha banderado del aislamiento internacional al gobierno de Vladimir Putin y en el otro, Cuba, Venezuela y Nicaragua, aliados de Rusia, un socio fundamental que les ayuda a sortear las sanciones que también enfrentan de Occidente. En medio, toda una amalgama de grises donde se mueven las tres grandes economías latinoamericanas, Brasil, México y Argentina. La mayoría de los gobiernos de la región condena el conflicto que se prolonga desde el 24 de febrero y ha provocado cientos de muertes de civiles, aunque en grados diferentes y con algún pero. Colombia, Chile y Guatemala fueron los más enérgicos en rechazar la invasión. Más distancia tomaron Brasil, Argentina y México, los únicos miembros latinoamericanos del G20 y los dos últimos, miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU en el actual periodo. Los presidentes de Brasil y Argentina, Jair Bolsonaro y Alberto Fernández viajaron en febrero a Moscú, ajenos a las advertencias de Estados Unidos de que la guerra estaba a punto de estallar, como ocurrió días después. Tras reunirse con Putin, Fernández ofreció a Argentina asfixiado económicamente como puerta de entrada para las inversiones rusas en Latinoamérica y Bolsonaro declaró la neutralidad de Brasil para garantizarse los fertilizantes rusos de los que depende la potente agroindustria brasileña. Aunque la región no estaba significativamente expuesta a Rusia y Ucrania en términos de inversión y comercio, el conflicto y sus derivaciones económicas globales han impactado en Latinoamérica, reduciendo su perspectiva de crecimiento y exacerbando las presiones inflacionarias que ya sufría desde la irrupción de la pandemia de COVID-19. Debido al impacto de la guerra, la Cepal rebajó recientemente sus proyecciones de crecimiento para 2022 en la región del 2.1%, estimado en enero a un 1.8%, muy por debajo de la recuperación del 6.2% lograda en 2021. Gracias. 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 Gracias.